Hola, saludos y aquí viene nuestra banda, bien colorida, bien emotivo de los colores de estos básicos, así que bueno, vamos a ver, a ver, ¿de qué banda son amigos? Es la banda de Soyapango, banda de Soyapango, únicamente, eso, gracias. Bueno, aquí estamos compartiendo la información con nuestros amigos acá de Peota con Todo Azul, compartiendo acá la música y vamos a empezar a desarrollar su primera función. Y, sí, ahí viene todo el colorido, señores. ¡Eso!